de lo que habitualmente mencionamos de Tigres a esta altura del campeonato y lo ponemos como un candidato natural al título. Hoy el candidato número uno al título es América o Cruz Azul. Siguiente que hace rato estaba pensando eso, ¿no? El gran torneo que está teniendo Cruz Azul y es muy bueno, la verdad. Tiene variantes, es sólido, puede abrir cualquier defensa, pero pero para su mala suerte el coco de Cruz Azul también está en un gran momento. Y eso, híjole, lo deja un poquito con con un poquito de duda. Bueno, nos deja más bien, ¿no? Porque no sabemos cómo puede reaccionar el Cruz Azul ante América, que ya se viene en un par de jornadas, si no es que la siguiente jornada No, la próxima, sí. La próxima, ajá. Entonces veremos a ver cómo cómo va este partido. Dos equipos para mí, creo que en la parte defensiva, mucho más sólido América, mucho más compacto ayudando a defender mejor, pero la parte ofensiva de Cruz Azul es importante con un cabecita que está encendido y que y que tiene esa fuerza y esa confianza en este momento para poder ser mejor que cualquier defensor. Así es que ese es el único problema. Yo no me decantaría por ninguno de los dos. Para mí los dos hasta el momento no me decantaría